El opositor venezolano Freddy Superlano, candidato en los comicios regionales en Varinas, estado del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró el martes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de repetir las elecciones a la gobernación para el próximo 9 de enero, refleja que en Venezuela la separación de poderes es nula. Entender que no solamente son tecnicismo de lo que tiene que ver con el árbitro electoral, no solo tiene que ver con la presencia que tengamos ante el Consejo Nacional Electoral, sino tiene que ver con la nula separación de poderes en este estado, en el estado venezolano, que tiene que ver con que no hay independencia de poderes y que un poder controla otro poder. Asimismo, acompañado del líder opositor Juan Guaidó, Superlano dijo en una rueda de prensa en Caracas que acudirá a instancias nacionales e internacionales, sin especificar cuáles, para enfrentar esta decisión que calificó de injusta. Vamos a luchar ante todas las instancias nacionales e internacionales, por supuesto la injusticia que se acaba de hacer con el pueblo de Barinas, no solo con Freddy Superlano. El tribunal ordenó la repetición de los comicios en Barinas, luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano se presentó pese a estar inhabilitado. Superlano, por su parte, recordó que en agosto del año pasado fue uno de los más de 100 indultados por el presidente Nicolás Maduro.